Y entender que es una transformación la que se está llevando a cabo, no fue un simple cambio de gobierno, sino una transformación. Y esto es una revolución pacífica, pero revolución al fin. Entonces, no es para trabajar ocho horas, o diez, o de lunes a viernes, y descansar sábado y domingo, no, no. Es todo el tiempo, dieciséis horas diarias. Ya tendremos tiempo para descansar, porque yo voy a estar hasta septiembre del 2024. Y ya no aspiro a ningún cargo, en ningún lado, me retiro por completo. Entonces, me debo de entregar de cuerpo y alma a esta noble causa. No podemos perder el tiempo. Y me toca alentar a todos para que quienes me ayudan se apliquen a fondo. Y no sólo los que me ayudan en el gobierno, para que todos los ciudadanos participen y avancemos y logremos la transformación del país. Que todos ayudemos a empujar al elefante. Porque política es tiempo y no hay que perder el impulso. Me da mucho gusto que la gente tiene encendida la llama de la esperanza. No hay desaliento. ¿Se acuerdan lo que decían antes? Que había mal humor social. No hay eso. Hay optimismo. Hay alegría. Hay esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia especial para consumar la transformación, para llevar a cabo los cambios. Además, se avanzó mucho en el 2019. Mucho. Y con poca confrontación política. La verdad es que los conservadores no terminan de espabilarse. Están todavía desconcertados, aturdidos. Y sus reacciones no han sido las más inteligentes. Están muy enojados. Yo entiendo y repito. Creo que están derrotados moralmente.